Grupo de Oro Presenta Gustavo Damián, a sus 70 años, realiza uno de los oficios que con el tiempo se ha ido perdiendo. Con 20 años de experiencia afilando cuchillos, recorre las calles de Morelia silbando para que las amas de casa le devuelvan vida a tijeras y cuchillas. Este carrito era de mi abuelo. Sí, ya tiene muchos años este carrito. Desde las 8 y hasta las 15 horas se puede ver a Gustavo circulando en su bicicleta modificada para realizar su labor, que va desde limar un cuchillo hasta tijeras para el jardín. En la mañana, mi vecino, lo merecía de Dios, empiezo a trabajar, saco mi silbatito, voy ciflando. Arreglo también sombrillas, lo que tenga las clientelas. O sea, realizo trastos a partir de la rutina. Cuénteme así. Cuchillos, tijeras, máquinas de pasto, todo eso. Pongo la banda, ya trabaja la piedrita, ya trabaja los cuchillos, las tijeras. En 8 horas, Gustavo recorre hasta 4 colonias y en cada una de ellas, al menos 2 familias se benefician con el servicio que presta. Con unas 4, 5, 6 segundos. Sí. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Eduardo López, Agencia Cuadrativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!